Hola mi amigo querido, mira el orgullo es la loca idea de que podemos vivir sin Dios, de que somos suficientes por nosotros mismos. El orgullo te lleva a creer que estás por encima de las demás personas y que no necesitas de nadie. El orgullo fue el primer pecado del universo. Lucifer no se quedó conforme con ser una criatura, sino que quiso ser igual al creador y se rebeló contra Dios. Ahora, cuando el ser humano salió de las manos del creador era semejante a Dios. Adán y Eva eran semejantes a Dios en su carácter. No existía en ellos la deformación del carácter que es el orgullo. Eran mansos y humildes como su creador. Pero infelizmente el ser humano se alejó de Dios y ahí se volvió orgulloso. Hoy día todos de una manera u otra cargamos el orgullo en nuestra naturaleza. Esta semana veremos lo que el orgullo hizo en la vida de Nabucodonosor. Dios se manifestó poderosamente en la vida de este rey, pero él nunca quiso aceptarlo. Dios le habló muchas veces. El juicio no viene sin advertencia, pero él se endureció, endureció su corazón, nunca aceptó a Dios. Entonces la vida, la propia vida se encargó de llevarlo a un punto en donde sólo le restó aceptar a Dios. El capítulo 4 del libro de Daniel es el testimonio vivo del propio Nabucodonosor y será objeto de nuestro estudio esta semana. Daniel 4, 1 al 4, dicen, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Estas son palabras literales del rey Nabucodonosor. Pero aquí está su declaración de fe. Ahora, ¿qué es lo que pasó para él llegar a este punto? Ese es el estudio de esta semana. Lo que acabo de leer es una bellísima declaración de fe de Nabucodonosor. Sólo que el camino para llegar allí fue largo y doloroso. Todo empezó de la siguiente manera. Mira, en medio de su esplendor, mareado de orgullo y de soberbia, una noche Nabucodonosor tuvo un sueño que nadie pudo interpretar. Entonces el rey mandó llamar a Daniel. Recuerdas que Daniel ya había interpretado el sueño del capítulo 2. Ahora los reyes magos adivinos tampoco le pueden interpretar este sueño al rey Nabucodonosor y él manda llamar a Daniel. En el sueño el rey había visto un gran árbol que se eleva o se elevaba hasta el cielo y un ser celestial ordenó que se cortara el árbol. Sólo el tocón y las raíces quedarían en la tierra y se mojarían con el rocío del cielo. Pero lo que le preocupó a Nabucodonosor fue la parte del sueño en el que el ser celestial dijo su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos. Ahora vino Daniel para interpretar el sueño. Y le dijo al rey que él era el árbol del sueño y que sería derribado por Dios por causa de su orgullo. Daniel 4 22 y 25 dice tú mismo eres o rey que creciste y te hiciste fuerte pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Yo imagino la escena el rey orgulloso escuchando las palabras la advertencia de Daniel. Ahora te digo una cosa no sería esta advertencia suficiente para que el rey se hubiera arrepentido claro que sí pero su orgullo continuaba igual hasta que sucedió lo que dicen los versículos 29 al 32 al cabo de 12 meses mira después del sueño todavía tuvo 12 meses para meditar para pensar en el consejo de Daniel no hizo caso ahora el texto dice al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia habló el rey dijo no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad qué cosa no mirando todas las construcciones se sentía el dios él el dios todopoderoso pobre criatura de carne y hueso pero él yo construí para mi homenaje para mi gloria para mi majestad ahora el texto dice aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo a ti se te dice rey nabuco donosor el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere tremendo no dios le había dado tantas oportunidades él no aceptó tuvo evidencias del dios altísimo que evidencias cuando daniel le reveló el sueño de la imagen del capítulo 2 no podría haber aceptado a dios no quiso en qué otra cuestión cuando vio a los jóvenes que habían sido echados al fuego ardiendo y vio un cuarto hombre que tenía que era el propio señor jesucristo tuvo la oportunidad de aceptar no quiso ahora cuando tuvo este sueño del árbol gigantesco que era él mismo y daniel le dijo tú eres ese ese árbol y serás derribado si no te arrepientes no quiso pues ahora llegó el momento se anunció pasó el tiempo se le se acabó el tiempo de gracia y dios le dijo ahora llegó serás quitado el reino y serás llevado para allá ahora no con nosotros no puede decir no tuve la oportunidad no entendí nadie me aconsejó nadie me ayudó porque la segunda parte de este estudio muestra que daniel no sólo le interpretó el sueño al rey sino que le aconsejó y el consejo de daniel está en el versículo 27 dice por tanto o rey acepta mi consejo y el consejo es interesante porque dice tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad vamos a pensar en este consejo un poco dice tus iniquidades redime haciendo misericordias quiere decir que cuando haces buenas obras alcanzas la salvación no no quiere decir eso vamos a leer el texto y meditar un poco en esto el texto dice así nuevamente voy a leer por tanto rey acepta mi consejo tus pecados redime con justicia aquí la palabra tus pecados es la palabra shatá shatá en hebreo sería lo que en griego es amartía o sea errar el blanco tú quieres llegar a un lado y acabas en otro lucifer por ejemplo quería llegar al trono de dios y acabó siendo expulsado del cielo cometió shatá erró el blanco el problema del pecado es que te engaña te dice que te lleva a un buen lugar pero acaba llevándote a la destrucción que es diferente el camino que jesús escogió él no buscó la gloria fue humillado y sin embargo un día toda carne se arrodillará delante de él reconociendo su soberanía mientras santo lucifer dejó en su corazón lugar al shatá y el rey nabuconosor también abrigó en su corazón el shatá quería ser dios y ahora iba a acabar siendo una pobre bestia del campo se equivocó el pecado te lleva a equivocarte entonces en el texto que leí dice tus pecados ese error que has cometido eso será redimido con justicia porque la justicia es 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 cristo sólo cristo te redime del pecado no tus buenas obras no tus obras de misericordia pero el texto dice tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos esa palabra iniquidades en hebreo es aguón que quiere decir una línea de conducta tu carácter te acostumbraste a hacer mal cometiste shatá una vez pero si sigue repitiendo te acostumbras a cometer shatá y caes en el aguón si te acostumbras a vivir en el pecado comienzas a hacer obras malas y eso forma parte de tu vida ya ahora el consejo de daniel es arrepiéntete redime tus pecados con la justicia que es cristo pero cambia tu conducta haciendo obras de misericordia porque todo aquel reino todo aquel imperio que él había construido eso era había sido construido con el dolor con el sufrimiento con las lágrimas de muchos cautivos no conocer era abusivo injusto soberbio orgulloso prepotente él tenía que cambiar y daniel le aconseja cambia primero pide perdón de dios y después cambia tu conducta eso eso es en resumen todo primero perdón de dios después cambia tu conducta porque de qué te vale el perdón si no cambias de conducta ahora dios te ayuda perdonando tus pecados y dios te ayuda limpiando tu vida o sea corrigiendo tu manera de vivir ahora vamos a la tercera parte de este estudio la tercera parte de este estudio muestra que el altísimo gobierna desde los cielos y gobierna el universo entero el orgullo te puede hacer creer que no necesitas de dios pero la propia vida se encarga de enseñarte que no eres nada porque en esta historia estamos estudiando mientras el rey se paseaba por el palacio y se jactaba de lo que había logrado de repente se volvió loco y tuvieron que sacarlo del palacio y del reinado sabes no se sabe a ciencia cierta qué es lo que le pasó a Nabucodonosor es posible que haya sufrido una enfermedad llamada licantropía clínica o zoantropía la persona que sufre de esta patología se cree un animal y actúa como un animal como una bestia del campo dios le había dado tantas oportunidades a Nabucodonosor muchas muchas oportunidades de arrepentirse el propio daniel le había aconsejado que se arrepintiera pero el orgullo no le permitió reconocer a dios entonces tuvo que aprender la lección por las malas dios te habla con amor con amor con amor no quieres no aceptas endureces tu corazón pues la vida se va a encargar de llevarte al fondo el pozo y cuando estés con el agua hasta el cuello vas a aprender que sólo dios es soberano que tú eres pobre criatura cuando Nabucodonosor estaba investido de poder real no tuvo la capacidad de reflexionar en su relación con dios ahora al quedarse sin autoridad y pasar a vivir con las bestias del campo no le quedó otro camino sino reconocer a dios como su creador daniel le había dicho en el versículo 25 te echarán de entre los hombres con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere y pasó sucedió el rey se volvió loco lo llevaron a vivir allá al campo dice que le creció pelos le creció plumas como si fuera una águila se creía una bestia al campo comía hierba que triste situación de un rey ahora olvídate Nabucodonosor piensa en ti yo he conocido mucha gente llena de dinero orgullosa prepotente un día perdieron todo lo que tenía comieron miseria lloraron sufrieron y fue en el dolor en la tristeza en la desgracia que aceptaron a dios reconocieron que no eran nada y que necesitaban de dios ahora para qué sucedió todo esto para que Nabucodonosor fue al campo como bestia para qué el versículo 17 del capítulo 4 responde para que conozcan los vivientes que el altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres a veces las cosas tristes en nuestra vida sucede para hacernos recordar que hay un dios en los cielos que gobierna todo el orgullo te puede hacer pensar porque tienes dinero porque tienes título porque tienes poder que eres alguien pero la vida se encarga de hacerte caer para que recuerdes que es dios desde el cielo que gobierna todo vamos a la cuarta parte de este estudio el tiempo pasó pasaron los siete años profetizados leamos daniel 3 34 más al fin del tiempo yo nabuco donosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al altísimo y alabé y glorifique al que vive para siempre cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades sabes la sierva de dios en el libro profetas y reyes página 382 dice lo siguiente durante siete años nabuco donosor fue el asombro de todos sus súbditos durante siete años fue humillado ante todo el mundo al cabo de ese tiempo la razón le fue de vuelta y mirando con humildad hacia el dios del cielo reconoció en su castigo la intervención de la mano divina en una proclamación pública confesó su culpa y la gran misericordia de dios al devolverle la razón llegamos ahora al fin de este estudio hablando del rey humilde y agradecido el arrepentido rey declara lo que está en el versículo 35 dice todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces ahora querido cómo sabemos que realmente nabuco donosor se convirtió de todo corazón de verdad sabes por qué porque él escribió el capítulo 4 del libro de daniel son sus propias palabras de hecho la mayor parte del capítulo 4 parece ser una transcripción de una carta que él mismo escribió y distribuyó en su vasto reino en esta carta habla de su orgullo de su locura reconoce su tragedia y con humildad reconoce la intervención de dios en su vida los antiguos monarcas rara vez escribían algo despectivo sobre sí mismos algo que los humillara prácticamente todos los documentos reales antiguos que se encuentran por ahí glorifican al propio rey por lo tanto un documento como este en el que rey admite su orgullo y su comportamiento de animal como bestia eso indica que él realmente estaba convertido además al escribir una carta en la que él mismo relata su experiencia y confiesa con humildad la soberanía de dios el rey actúa como un misionero quiere decir ya no puede guardar para sí lo que experimentó la belleza la belleza el evangelio ahora él comparte el proclama el publica él escribe porque cuando cristo llega a tu vida lo que más quieres es salir pregonando a todo el mundo que cristo ha cambiado tu vida yo he conocido tanta gente en la vida gente que estaba en la lama en la miseria pero cuando entregó su vida cristo cristo los levantó de ahí y esa gente después se volvió la gente más misionera porque porque no predicaban un mensaje de la cabeza sino de la vida ellos decían yo fui esto y ahora soy yo fui esto y ahora soy esto transformado por el poder de dios mi pregunta para ti es querido si todo va bien en tu vida tienes dinero buen empleo un buen cargo tú crees que eso es eterno cuidado administra bien tu dinero administra bien tu influencia administra tu poder con sabiduría con humildad no seas prepotente no seas soberbio porque el poder pasa el dinero pasa la vida pasa no sea que tú o yo tengamos que vivir siete años de dolor de sufrimiento para reconocer que hay un dios todopoderoso en el cielo que dios te bendiga en el cielo que deos te bendiga y en el cielo que deos te bendiga y en el cielo que deos te bendiga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.